De momento con ese gol de Haaland ha tenido el otro tiro no sé de quién ha sido la verdad. No sé si ha contado como tiro le despeje ese a Asenjo. No sé qué tiro ha contado. El Villarreal de momento, bueno pues, está acercado. Está aguantando mejor que el Arsenal, cosa que tampoco era difícil. Pero yo creo que no tiene mucho que hacer. Sí, convendría hacer un segundo gol, ¿eh? Convendría bastante. Casemiro, el largo buscando a Bernardo Silva. Valverde, de nuevo Bernardo, línea de fondo, pasa atrás, Valverde, ahora con Odegaard. Odegaard al palo, el rechace de Mbappé. Lo tapa el defensa, tío. Odegaard al palo. Palo y el rechace lo ha tapado el defensa. Increíble suerte. Bueno, 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 bueno. No ha sido fuera de juego y ha entrado... ¿Quién es el 15? Ha entrado Pervis y Stupiñán completamente solo. Lo que ha salvado Courtois. Lo que ha salvado Courtois. Ojo con el Villarreal, ¿eh? Ojo con el Villarreal, ¿eh? Vamos a empezar a respetar aquí al Villarreal. Casemiro. Alain. Estaba Bernardo, no ha podido... ...llegar ese pase. Y el Villarreal me está aguantando. Bueno, no solo me está aguantando el 1-0, sino que está buscando descaradamente el empate. Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo el Villarreal. Mira. Mbappé va a salir fuera. Voy a meter a Jovi Chambando otra vez. No sea extremo. Voy a sacar aquí a Militao en lugar de a Rafael Varane. Y creo que voy a sacar a Cubo. Cubo de extremo. Vamos a ver porque ha quedado 20 minutos, ¿eh? 1-0. Se me quedaría corto, ¿eh? Para la vuelta. Ojalá en Comba de Verde... Creo que tendría que haber probado el disparo. Ahora estrenen con Haaland. Haaland con espacio. Y a Haaland no le des espacios a la Champions, tío. No le des espacios a la Champions porque te factura. Y te hace el segundo. Y ya esto es otra cosa. Ya el 2-0 tiene mejor. Ya esto tiene mejor pinta. Nos vamos acercando a la final. Y eso me gusta bastante. Jovi. Recibe en banda. Saca el centro. Segundo palo. Tira a Cubo. Ya saca a Senho. Dale a Senho el tercero. Ahora es cuando hay que venirse arriba, tío. Ahora es cuando hay que venirse arriba. Recupera Valverde, Odegaard. Busca a Haaland. Ya, Senho salva. Llegada. Y... Ya se miró. Odegaard, Odegaard que recibe. Balón para Cubo. Takefusa, Cubo hace el tercero. 3-0. Ya no nos. Al Villarreal, Cubo, que se la tiene jurada a Emery. Cubo, que se la tiene jurada a Emery. Y al Villarreal. 3-0 con ese gol de Takefusa, Cubo. Que ha aportado más en 5 minutos que Bernardo en los 30 anteriores. Y con 3-0, queridos amigos, con 3-0 roba a Casemiro. Y esto se va a acabar. Mira que... Parecía que vamos a tener un resultado complicado. Incluso el Villarreal ha tenido una llegada ahí de Stupiñan, que era el empate a uno. Y al final nos metemos con un 3-0. Casi ya rozando, eh. Rozando ya la final. No son los octavos de Copa, pero que octavos de Copa. Juan G, un respeto al Villarreal, eh. Un respeto al Villarreal que ha eliminado el Liverpool. Un respeto al Villarreal. Bueno, acariciando ya la final de la Champions. Después de ese resultado contra el Villarreal. Y también... Bueno, 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 bueno. Espérate, espérate, porque en la Liga nos hemos metido en un problema. Nos hemos metido en un problema en la Liga. Y ese problema... Es que el Barça se ha puesto a 6 puntos, eh. Un Barça que estaba a 11 se ha puesto a 6 puntos. Porque de repente me ha empatado el Español y hemos partido con el Atlético. Que lo del Atlético puede pasar. Lo del Español... Lo del Español no. ¿Por qué los equipos... A ver, ¿por qué los equipos me ofrecen tan poco por Odriozola? ¿Y por qué el juego me dice que pida tan poco por Odriozola? Odriozola acaba con... Acaba con trato. A ver si es que Odriozola acaba con trato y yo no me he dado cuenta. Si Odriozola no acaba con trato... No entiendo. El juego me diga que la tampoco. Un año y tres meses. ¿Esto se considera que acaba con trato? El juego considera que este jugador acaba con trato. Y por eso me está ofreciendo poco. Que si no, no lo entiendo. Hostias. Acabo de pillar la coña de los octavos de Copa. O sea, la coña de los octavos de Copa... Es que el Madrid está eliminado de Odriozola. En 16 avos contra el Collano. Sabía que era un comentario troll. Sabía que era un comentario troll. Pero no sabía por dónde iba. Acabo de pillar por dónde iba. Está feo, ¿no? Está feo. Voy a pedir entre 45 y 40 millones por Odriozola porque tiene 35 millones de valor de mercado. De hecho, pediría 50. Pero viendo que ningún equipo paga y que el juego me está diciendo que pida 27 millones... Ya está. Real Madrid y Celta, vale. Volvemos a la Liga. Volvemos a la Liga ya con solo 6 puntos de ventaja. Pero es un momento de estar fallando ni de tonterías. Pero también lo suyo sería hacer algún que otro cambio. Porque después de este partido nos vamos a enfrentar al Villarreal otra vez. Y bueno, la eliminatoria está bien. Pinta bien. Pero no vendría además a hacer algún que otro cambio. Y dar descanso a algún jugador. Damos descanso a Vendid. Damos descanso a... Martín Odegaard. Y contra el Celta en simulación rápida. Que el juego, por favor, se deje de tonterías. Que quiero ganar esta Liga. Momentáneamente el juego se deja de tonterías. Por cierto, el hijo resultado ha ganado el que haya apostado por el Madrid. Oye, ¿qué hacéis apostando, tío? Si vais a estar apostando 20 puntos del canal, yo paso a estar poniendo predicciones para los partidos. La predicción era poco para que ganéis puntos, no para que apostéis 20. Es que si vais a estar así, yo dejo de perder el tiempo poniendo predicciones para cada partido. Bueno, 6-3-0. Alan Valverde de Ligue. Y marca los goles. ¿He visto el global 3-3? Eso se ha rayado, eh. Eso se ha rayado seguro. Como va a ser el global, tío, con el Celta 3-3. Ah, no, no, o sea. Vamos. La realidad, es que por un momento me ha parecido haber 6-0. Pero después he salido y como que ponía 3-3. Ojalá. Vale 6-1. Yo cuando quiero vender a un jugador, le meto una cláusula con un precio que yo quiero sacar. Sí, es lo que intento hacer con los jugadores transferibles. Al final, digo, zola. Bueno, si lo consigo vender por un buen precio, lo vendo. Si no, me lo quedo en tranquila. Es un buen lateral suplente. No es un jugador, por ejemplo, no es un Hugo Vallejo, no es un Sergio Rivas, no que es un jugador que quiero vender sí o sí. No, es un jugador que, bueno, tiene 27 años. Si lo saco bien, yo no me lo quedo en plantilla. No tengo problema. Cuando quiero hacer hueco, pongo cláusula por debajo de su valor. A la tercera o cuarta se van. Así se van esos que rechazan hasta 40 ofertas de manera más rápida. Pues sí, seguramente es una práctica que debería empezar a aplicar yo. Mis series. El hecho de poner cláusulas por debajo del valor a jugadores que quiero sacar sí o sí del equipo. Es algo que debería hacer. De hecho, mira, lo he hecho con... Bueno, Sergio Rivas y Hugo Vallejo ya han salido. No sé si ahora mismo tengo algún jugador de ese estilo. Creo que no tengo ahora mismo ningún jugador así que quiera echar, básicamente. Pues a ver, viene Villarreal otra vez. Partido de vuelta. Veamos el calendario. Vale, bueno. Jugamos el martes y el partido de liga lo tenemos el domingo. Cada vez. Me puedo permitir el lujo de que aquí jueguen los titulares a pesar de que la eliminatoria esté prácticamente ganada. Pues si voy a... No, iba a poner predicción. No, no voy a poner predicción. Cada vez punto de otra forma. Pues si queréis, mirad. Puedo poner una predicción diferente. Una predicción diferente. La liga va a acabar antes que la Champions, así que... Predicción. Campeón. Bueno, en la liga campeón. La liga campeón. Opciones. En Real Madrid. O Barcelona. No hay opción de que sea la liga. Vale. Os pongo ahí una predicción, ¿vale? Para el campeón de liga. Tenéis ahí para apostar. Y ahí, pues mira. Pues es una predicción. En la que igual a Real Madrid salgo más. Voy a cambiar... Voy a hacer como contra el Arsenal. Es que contra el Arsenal decidimos la eliminatoria en el partido de ida. Y contra Villarreal más de lo mismo. Que me voy a permitir el lujo de... Dar a los jugadores que físicamente no están haciendo. Que después tengamos descanso y todo lo que tú quieras. A ver, a Jalas no lo voy a quitar. A Jalas no lo voy a quitar porque quiero que sea Pichichi de la Champions. No sé cómo irá. Ahora mismo la clasificación, pero quiero que sea Pichichi de la Champions y sí que lo voy a dejar. Lo dejo a él, dejo a Jovic, Bernardo por aquí. Voy a convocar a Marco Curella. Voy a convocar a Kumbans. Nadie más. No, tenemos a Kumbans. Podría convocar a Frank. No, mira. Me voy a llevar a Kubo, tío. Me voy a llevar a Kubo. Que Kubo... Es mi ojito derecho. Kubo ha sido mi ojito derecho esta temporada. Sin duda. Bueno, muchos cambios para enfrentarnos al Villarreal en el partido de vuelta. Villarreal que físicamente vuelve a venir muy mal al partido. De hecho, viene peor incluso en el partido de antes. Dale Colasen con portería. Rubén Peña, Cuenca, Cabal. Y esta vez Quintillán en lateral izquierdo en lugar de Stupinian. Doble pivote para Coquelin Morlanes. Un par de Pitzel. En bandas. Está mucho WF. En la izquierda, no sé si es Ibai Gómez. Y arriba Dolberg y Macetá. Pues en el estadio de la Cerámica, Villarreal, Real Madrid. Partido de vuelta sin finales de la Champions. Vamos a por ello. ¿Podéis babear? ¿Me podéis babear? ¿Qué es a banear? ¿Para qué quieres que te banees? ¿Banear? Pobre Villarreal. ¿Podéis banear a Sipeto? Claro que se te puede banear. ¿Pero a qué te refieres con Sipetas? No sé a qué te refieres. Odegaard. Pon el Mbappé o Alon para Jala. Bueno. Adiós. Adiós. Mbappé de centro para Odegaard. Adiós. 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 Buenas tardes. Se acabó. Queridos amigos. Se acabó la semifinal. 3-0 en la ida. 0-2 en 10 minutos. Buenas tardes Dark. Viste que yo he dicho. Volví a marcar. ¿Qué dije? En serio. Ojo. ¿A dónde vení para Mbappé? Mbappé. Mbappé. El tiro al palo. Bueno, 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 bueno. Bueno Villarreal. De verdad, eh. Es que ahora mismo. Cogía a los jugadores y les decía. Oye, chavales. Bajad. No, no, chavales. Bajad el ritmo, tío. Bajad el ritmo. Le está dando pena el Villarreal, tío. No, por favor. Por favor. No hagamos esto, eh. De verdad, si yo fuese el entregador, yo les diría. Chavales, chavales. Parad. Parad porque esto, esto no va a gastar. Está feísimo, eh. Está feísimo esto. Está feísimo esto, eh. Casemiro. Camavinga, Casemiro, Camavinga. Quien, Casemiro. Tiene los comentaristas ingleses. O el 0-3 al Villarreal en 21 minutos. Han sido. 21 minutos de locura, eh. 0-6 el global. Estaría feo meterle más goles al Villarreal que al Arsenal. Se hundió el submarino amarillo. No, no, se ha hundido. Se ha hundido completamente. Se ha hundido, pero bueno. A ver, yo lo he dicho. Yo lo he dicho cuando hemos visto el enfrentamiento. Yo he dicho. Pero la buena Villarreal. Porque ha hecho una Champions histórica. Se ha metido semifinales. Pero hasta aquí ha llegado. Pero hasta aquí ha llegado. Para que seamos realistas, el Villarreal no me iba a eliminar. Y ha tenido un momento. Ha tenido un momento. Ese momento. De estupiñán. Que al final. Joder, les hemos metido 6. Al final, bueno. Y vamos a acabar ganando, ¿no? Pero ese momento. Ha sido un momento de duda. Un momento de abrirse una posibilidad para que el Villarreal la liase. Empatase el partido. Marcase un gol de visitante. Y quizás se metiese la eliminatoria. Pero al final la superioridad en la que es. Por algún motivo que desconozco. Físicamente viene muy mal. Eso también hay que decirlo. Hay que ponerlo en favor del Villarreal. Y bueno. Después del 3-0 de la ida. Estamos 0-3 ahora en la vuelta. Ha gastado los 3 cambios al descanso. Porque físicamente el equipo está mal. Ha sacado un estupiñán. Que mirad cómo está físicamente. Estupiñán lo acaba de sacar. Y mirad cómo está. No está 100%. En fin. El Villarreal lo puedo intentar. Juegan Mbappé. Lian Mbappé. Casimiro. Me encanta decir Casimiro. Lo dicen los ingleses. No sé qué más esperas de este partido. Quedan varios días hasta el partido contra el Árabes en Liga. Así que tampoco tenemos una necesidad. De sacar ahora a los titulares. Pueden hacer los cambios. Pero no tenía necesidad de hacerlos al descanso. Por ejemplo. Pero por ejemplo el Mbappé. 66 en forma. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. Odecar tómatelo con calma. Esa le da cubo. Yo a Greenwood le puse... Sí, sí. Le puse tirar diagonales. Vale. Me quedaría un cambio. Oriozola está cansado. Pero bueno. Oriozola es suplente. Vamos a dejarlo al chaval que termine. Y yo biche la Champions. Bueno. Yo biche la Champions no he tenido demasiada participación. Pero... No sé si como para sacarlo en este partido. Voy a sacar a Marco Curella arriba. Curella extremo. Y a ver si engancha alguna. Mbappé. Mbappé le hace un rota al defensa. Pero... Se mete... Se ha metido demasiado. Está equivocado aquí el señor... Mbappé. Noto 70 de partido. 2-0-3 al Villarreal. No sé si en el global. Está Cucurella. No, no es Cucurella. Es... Es Greenwood. Todavía no son estos cambios. A ver cuánto llega. Odegaard. Odegaard el que era. Odegaard. Oye, ¿qué pasa con Odegaard al final? ¿Eso era el Arsenal o qué? Me parecía que se iba a cerrar ayer. Que se iba a cerrar hoy. No hay noticias. Está lesionado Valverde. Bunga, binga. Balón para Haaland. Saca la defensa del Villarreal. Por Villarreal. 88 de partido. Apa, muy bien. Militado, pero el pase no es bueno. Y al final, pues mira. Pues acabamos 0-3. Mira, les hemos metido 3 en los primeros 21 minutos. Que hubiese sido un partido real. Yo habría dicho a mis jugadores que bajasen el ritmo. Mis jugadores parecen que han bajado el ritmo, pues... Pues no sé. Pues por respeto al Villarreal. O no sé por qué. Y al final acabamos 0-6, tío. 0-7 al Arsenal. 0-6 al Villarreal. Y estaremos en la final de la Champions. Una temporada más. Van 3 temporadas. Una semifinal con una eliminación injusta. Por esa regla de la rórroga. Una Champions. En la segunda temporada. Y de momento en esta. Una final que parece será contra el Barça. Creo que el Atlético haga aquí la remontada de la vida. Bueno, pues a ver. Barça. El Barça de Martial. El Barça de Martial. El Barça. Que todavía me está compitiendo la liga. Ese Barça va a ser el... Casi seguro. De hecho tenemos ya rival. Arribal. Va a ser el rival en la Champions. Bueno. Bueno, pues el Barça. El Barça, queridos amigos. Será nuestro rival en la final de la Champions. Antes de eso. Queda cerrar la liga precisamente. No contra el Barça directamente en un partido. Pero sí compitiendo la liga contra el Barça. Quedan 4 jornadas. Si gano 2, soy campeón. Bueno, no. No. Bueno, espérate. Espérate, el gol a verás particular cómo está. Porque perdí contra el Barça 3 a 1. Y en la ida. La ida. La ida gané 2 a 0. El gol a verás particular. O está empatado. O lo gano yo porque me he marcado un gol de visitante. No lo sé, la verdad. No sé si el gol de visitante cuenta. Para eso. El gol de visitante no cuenta para eso. Nos regimos por el general. El general está empatado. Ahora queda ganar 3 partidos. Hay que ganar 3 partidos y queremos ser campeón. Fin de las cuentas. Hay que ganar 3 partidos. Además. Vale. Ahora veis Real Madrid. Décimo quinta jornada de la Liga Santander. Físicamente, el equipo está a tope. Estamos como toros. Estamos como toros. Y como toros vamos a jugar contra el Alaves. Vale. Después de esta jornada nos enfrentaremos a la Almería. Entre semana. Quizá ahí sea momento de hacer más cambios. Pero aquí. Sin cambios. Sin nada. Sin tonterías. Bendito rozar. Alaves-Real Madrid. 0-3. Bajamos un poco. Vale. Porque estamos una jornada más cerca de ser campeón. En ese mercado. Vale. Verde. Mercato Haaland. Ojalá. Erling Brab Haaland. Que está a tope. Que Pichichi vaya a ser Veloti. Pero en la Champions. Champions Veloti no tiene nada que hacer. Veloti lleva 30 goles, tío. Es que Haaland en goles lleva una temporada muy buena. 23 goles, eh. Veloti lleva 30. Veloti lleva 30 goles. Immobile también lleva una muy buena temporada. 21. Pachundaka lleva 20. Muy buena. Polis. No sé quién es del Celta. 19. Esta ha sido una temporada de muchos goles, eh. No recuerdo yo temporadas de jugadores con tantos goles, eh. Es que hay 10 jugadores con 15 o más goles, eh. Y todavía no ha acabado. Quedan 3 jornadas. Ojo, eh. Ojo porque está siendo una temporada de demasiados goles. No es normal ver tantos goles. No es normal. Bueno, Almería-Real Madrid. Almería-Real Madrid. Almería. Décimo séptimo. ¿Vale? Candidato al descenso. En la lucha por la permanencia. Vale, momento de cambios, pero con cabeza. Cambios con cabeza. Militao, Cubo. Y... Soy lobby. Están 96 de forma. Miren, 96 de forma no voy a quitarlo. 95 tampoco. Por debajo de 95. Nadie por debajo de 95. Nadie por debajo de 95. No hago más cambios. Militao y Cubo al 11. Vamos a enfrentarnos a la Almería en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Aquí es el Arena de Oro. No es la restante inicial. Una Almería con varios jugadores cansados físicamente. Una Almería que está luchando por la permanencia. Y una Almería que va a perder. Va a perder. 1-4. Ganamos a la Almería. Bernardo Silva. Valverde. Afe. Y Bernardo Silva. 12 Bernardo Silva. 1-10. Fede Valverde. Otro. Ya. 1-4. 4. 1-4. Ganamos a la Almería. Y ahora mismo, si el Barça no ha ganado. El Barça no ha ganado, chicos. Somos campeones de liga. El Barça no ha ganado. El Barça... Diría que ha empatado. Y somos campeones de liga... Con esta victoria. Estas son las cosas que tiene el hecho de no ponerte unos marcadores recientes. Si te pusiste unos marcadores recientes, podríamos haber seguido minuto a minuto el ser campeones de liga. Pero bueno. Somos campeones con 95 puntos. Todavía podemos superar los 100. Todavía podemos superar los 100. Y no hemos sido campeones hasta la jornada 36. Podemos sumar 101. Pero vale. Se acabó. Se acabó la liga. GG. Hay gente que había apostado por el Barça. De verdad habíais apostado por el Barça. ¿Me veíais haciendo el pecho frío? Hay gente que me veía haciendo el pecho frío. Hay gente que me veía haciendo el pecho frío. Me la apunto esa. Me la apunto a esa. Me la apunto a esa. Me la apunto a esa. Apunto a esa. Después de ganar Almería y de ser campeones... Aún no estoy en algún par de jornadas. Zaragoza y Eibar. Suplentes. 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 Si llegamos a 100 puntos bien... Bueno, tampoco puedo estar sacando tantos suplentes. Que los jugadores necesitan soltura. Pido 45 millones por un jugador de 35 de valor. Y me dicen que es mucho. Lo de Odriozola yo creo que se ha bugeado. Se ha bugeado tela. Porque a mí no me cuadra. No me cuadra a mí esto de... 35 de valor. Y que el juego me esté diciendo... Que pida 27 millones por él. No me cuadra a mí esto. Ya le queda un año de contrato. Así que cuando empiece la cuarta temporada... Renovaré a Odriozola. No me cuadra a mí mucho... No me cuadra nada. Bueno, primera jornada... Siendo campeones... Voy a sacar aquí... Tampoco voy a sacar a todos los suplentes. No, tampoco todos. Tampoco todos. Tampoco todos, pero sí bastantes. Vale, el verde parece que ha subido de media. Tampoco... Tampoco es que tengo. Tampoco tiene que jugar. Militao... Bueno, no pasa nada. Si no juega, ha jugado bastante. Pero ahí vemos el once. Looney en portería. Pau y Kukure ya en defensa. Kamabin y Kukure en el medio. Y arriba... Jovich y Gringo. He mantenido un jugador por línea. Todos en defensa. Pues eso. Muchos cambios para enfrentarnos al Zaragoza. Si ganamos al Zaragoza y tenemos la posibilidad de llegar a 100 puntos, pues perfecto. Después te ha dado un partido. Un cambio o dos. Y de repente te gana el español. O te empata el español. O hay cosas raras. Alan ha fallado un penal. Tienen 90. Y Mbappé ha hecho un doblete. Que le permite aumentar sus números. Mbappé, en cuanto a números, ha tenido una temporada realmente floja. Realmente floja la temporada de Mbappé. No me lo voy por la cláusula de 50. Al valer 35 y cláusula de 50 te lo compro a un fijo. Cuando empiece la cuarta temporada nos preocuparemos por Odrio Zora y por su cláusula y por todo. Ahora me preocupo por ganar al Eibar. Llegar a 101 puntos. Sería la mejor liga hasta el momento. No lo sé. ¿Cómo es mi streamer favorito? Pues estamos a tope jugador infernal. A tope, tío. Campeones de Copa. Campeones de Liga. Y con una final de Champions por jugar. Olía a triplete. Y... Hombre, pues... Está cerca. Está cerca. Felipe Guerra. Altoente. Cesión con opción de compra. Tieno opción de compra. Tieno opción de compra, mejor. Tieno opción de compra. Tieno opción de compra. El otro que voy a subir es... Andreasen. Tú no tienes más feo para subir, eh, Andreasen. Muy feo para subir, eh, Andreasen. No, no tiene pinta. 97 de media. El potencial no lo tiene muy tranquilo. Mala pinta tiene. Como mala pinta tiene, que yo he subido yo a Ove Aune. Porque lo subo ahora, no va a jugar ningún partido aquí al final. Porque quedan dos partidos. La liga. No es Champions. Y como lo va a jugar, lo preste potencial y... Y este año la cantera es una mierda. Este año la cantera. Y no subes a los jugadores en medio de un mercado y consigues cederlo en ese mismo mercado... Ya el jugador se te pierde. Y lo que pasa en el FIFA... Lo sabéis todos, es que al final de temporada es cuando los jugadores del juvenil empiezan a pedirte a subir. Y tú me empiezas a subir ahora, y yo subo a este jugador ahora... Y este jugador, por no jugar nada... Pues empieza la nueva temporada, va a perder poco. Y me voy a joder porque no va a quedar otra. Por eso el juvenil este año está muy difícil.